En este momento olvídate de todo que el tiempo es placer Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor mío Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tú Y aunque es un pecado, yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Que la felicidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de lo Prohibido, la pasión que entre tú y yo sería el sentido Que hermoso he sentido todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido, que aunque ambos sabemos que corremos el riesgo Y algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que sé que todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo, siento tú Y aunque es un pecado, yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de lo Prohibido, la pasión que entre tú y yo sea el sentido Que hermoso he sentido todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido, que aunque ambos sabemos que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que en secreto todo funciona mejor No meância no es como uno no es como una repetición ¡Bien! ¡Bien! No meância no es como una repetición ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!